Bien, gracias. Bien, gracias. Necesito antes de volver donde... Vamos ahí, don Raúl, te vas a comportar. Vamos, como señorita. Basta, ahí está. Estoy así de que me dijo, de que no me dijo. Nunca veo aquí, entre esos músculos, aquí todos los días, a ver. Ni el chen, ni el chen, ni el chen. Y veo que nació así, de la naturaleza. Pero sí parecen todas mostadelas ahí. No, no se sorprende también. O sea, en realidad lo mío era una mirada. No vayas a pensar. O mejor esperamos un ratito, ¿ya? Vamos a volver a hablar, ¿ya? ¿Cómo está ahí el recorte, nuestro querido amigo? ¿Estamos bien, mi hermano? ¿Estamos avanzando? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo toma generalmente hacerle un corte a un cliente? Alrededor de unos 15... A ver, el tiempo promedio para un buen peluqueado debe ser de 30 a 35 minutos. 30 a 35 minutos. Pero bueno, hay cortes que llevan 15 o 20 minutos. ¿Sí? Ok. Yo no me preocupo tanto por el tiempo, sino que salga con calidad. Ah, bueno. Y que el cliente se vaya satisfecho. ¿Y este ya está listo o le falta? ¿Qué le falta a esto? No, no. Bueno, estamos casi terminando, en realidad, de llevar un buen peinado. Eso es una cosa, ojo. Ya. Un buen corte, si no tiene un buen peinado, es por gusto. Ah, imagínese. ¿Y qué características tiene la barbería para que nos animemos, para que vayamos? Bueno. Así como para que nos entusiasmemos los varones. ¿Qué haces? Bueno, eh... Nada. Primero que todo, eh... Buena atención. Buena atención. Buena atención. Ojo. A ver. Atiendo a todo tipo de personas. No me importa las clases sociales. Atiendo a todos. Mira usted. No, para nada. ¿Y bailan en la barbería? Y bailamos, por supuesto. Ah, sí. Incluso, en la otra cuadra, eh... tengo un salón de zumba. ¿De zumba? O sea, que aparte de todo. O sea, que usted, aparte de cortar a sus clientes, los invita a bailar y todo eso. Es parte de zumba. Claro, por supuesto. Qué contento esto. Yo necesito hacer ejercicio. Me han dicho que cardio, algo como zumba, porque dice que retengo líquido. No, no, para nada. Gracias. Ha sido un honor tenerte por primera y última vez en la batidora. Te vamos a extrañar, de verdad. Así que la gente, por lo que no se olvide de estos consejos que nos acaban de dar... Porque nosotros vamos a ir allá. ¿Y a ti te gustó el cambio de look? Sí, sí. O sea, te queda buenísimo. A ver qué hará con el pelo, ¿eh? Ya vamos a terminar como... ¿En qué haja? Es como lo tan rápido, violento. No haga carita así, Gabriel, por favor. Qué lindo le jala el pelo así con fuerza. Perfecto. Para que quede bien... Bien plástico. Bien atrás, bien lamido. Esto es cero, esto es lo que ustedes ven. A ver, despeiname, Raúl, me despeinas broma. Tienes un buen corte de necesidades. Un poquito de mi vida actualmente. Ah, ahí está. ¿Vas a ir a hacerte tu cambio de look con él? Yo te puedo acompañar. No, no, no. Yo voy al mercado nomás. Un pegadito. Para aconsejarte, pues, para ver que te haga bien. Porque te veo tan abandonado también. ¡Ey! ¿Por qué le dice eso a mi amigo? A ver, venga. Él dijo Raúl y a usted lo veo abandonado, le dijo. Y a usted lo dejo con presa. Entonces, es la percepción del invitado. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué Grisela aquí en vivo se trata así allá afuera? No, no, ahí está. ¡Claro! ¿Por qué? Ahí está. ¿Y cómo lo trata afuera? Estoy más abandonado que el arbolito, hermano, allá en esa esquina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Claro que sí. Hoy es el último día, de hecho, el último día del arbolito. ¡Ah, sí! El último día del arbolito. Hoy se desarma después de sacar los huevitos, ¿no? Ahí está. Vamos a ir armándolo ahí, exactamente. No, ahora, Rona, hay que traer las cajas de cartón para guardar. ¿Cómo? ¿Las cajas? Tenemos que guardar una caja de cartón para el otro año, pues. Ah, ya, pero... Primero se saca el... La estrella. Y la señora de Feng Shui dijo que esto debería estar aquel lado. ¿Lo ven? Sí, claro, para que nos ayude. Muy bien, querido Raúl. No es por votarte, pero, hermano, ya va a terminar el programa. Llámenlo. Aquí de pantalla está el teléfono para que vaya a donde es Raúl. Un descuento para la gente de la batidora, chicos. Sí, por supuesto. Y para usted... Todo es gratis. ¡Ah, gracias, Mara! Es gratis. Es la promoción de principio de año. Esa es la promoción. Y nada, cajero, en Cubafacho. Con razón, con razón la enamoraste. Es la palabra mágica, Gris, el gratis. No le voy a creer. La página se llama Cubafacho Barbecue. ¡Epa! Ya sabía yo, ¿qué puedo hacer también? Bueno. Vámonos bailando, chicos, al corte. Vení, Raúl. Vámonos. Córtalo, ¿eh? Vení. ¡Epa! Muchas gracias. Un honor haberlo tenido aquí. Gracias, Raúl. Por ahí es la salida, hermano. Vámonos, un corte. Ya volvemos. ¡Muy bien! ¡Trabazos! ¡Corte! ¡Muy bien!